¿Dónde está Francesca? Francesca no está aquí. No quiere verte. Se quedó en la oficina del comisario. En su representación está aquí la señora presente. Ella es su voz. Business un business. No es nada personal. ¡Basura! Será mejor que vaya a ver a la señora Maldini. Vamos, comisario. Señores. ¿Cómo pudo engañar a Madame de esa manera? Peter, yo no engañé a Francesca. Por favor, entiéndeme. Esto es un malentendido. ¡Cierra la boca, llorón! ¿Dónde tienes el dinero, Gigo? ¡Lo devuélvelo! Quiero hablar con Francesca. Entonces tienes que hablar conmigo. ¡Yo soy su voz! No, no. Esto es un chiste. Esto no puede ser. Esto es una locura. Mira, Carlita, se le voy a decir una cosita. Tú estarás muy bueno, muy guapo. Unos brazos bien ahí. Tienes un ojito verde, así color bonito, todo. Pero eso no te sirve de nada si eres una reverenda porquería basura. ¿Tienes idea de lo que me has hecho sufrir? ¡Franchesca! No gastes tus energías, Gigo. Dino dónde está la plata. Devuélvela. Si quieres que le digas dónde está la plata, que venga, Francesca. Y esa es la única que le voy a responder. ¡Franchesca! Hola, Carlos. ¿Qué significa todo esto, Francesca? Porque todo esto es un complot de tu familia para sacarme del camino, ¿no? como si yo fuera una amenaza para su fortuna. Francesca se atrevieron a usar tu nombre para acusarme a mí. Y vinieron con mil abogados, trajeron a Reina Pacha para que me insultara. Por favor, dime que todo esto ha pasado. Dime que pusiste a toda esa gente en su lugar ya, porque lo que han hecho con nosotros es el colmo. Tu familia ya me botó la paciencia. Ya, ya no puedo más. Y si no he hecho algo contra ellos es porque realmente yo te quiero a ti, Francesca, pero el daño que me hicieron a mí, mi vida, mi reputación, mi honra, mi prestigio. mi prestigio. ¿Ahora? Ahora yo soy el doctor Muerte. ¡Qué lindo! El doctor Muerte. ¡Pediatra! Mi amor, yo sé por lo que estás pasando. Y también sé que tú no tienes culpa de nada. Vámonos, Francesca. Vámonos bien lejos de esa gente que nos ha hecho tanto daño. Sí. Tranquila. 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 Ya todo pasó. Yo sé que tú pusiste a esa gente en su lugar. Que le diste quién yo soy realmente. Porque lo único que están haciendo es calumniarme. No te pongas así. Mami, ¿qué pasas? Basta con eso. Dime de una vez ¿qué hiciste con mi dinero? Digo, lo de quinta categoría. ¿Qué? ¿Qué? Podría esperar esto de cualquiera, Francesca. De cualquiera. Menos de ti. Todo el mundo me lo atirtió. Pero yo estaba cegada por tus ojos, por tu sonrisa. Francesca. Estuve doce horas seguidas en una sala de operación. Una operación muy compleja. Después salí a mi casa. Me di una ducha. Salí con una maleta que tenía ropa para donar. De repente me cayeron mil policías. La prensa no sabía por qué razón me estaban llevando. Me dio miedo. Entré en shock. Y lo único que recuerdo era la sonrisa socarrona que tenía Bruno en su cara. Bruno me lo dijo tantas veces. Y de repente me volví el doctor muerte. Un doctor que es capaz de robarle un millón de soles a una pobre mujer. Tantas veces me lo advirtieron. Pero yo no quería ver más allá de mis narices. Ahora resulta que también tú crees que eres una víctima. Te llamé por teléfono. Francesca estaba operando. Eso se puede corroborar. Se tragó la tierra. Tu secretaria no sabía nada. ¡Era una emergencia, Francesca! Francesca, yo no me robé ese dinero. ¿Dónde está mi dinero? No sé lo que hiciste decir a la policía. El dinero está donde tenía que estar. Nunca mencionaste cómo se llamaba esa ONG. Por eso tuve que hacer el cheque a tu nombre. Sí, no te dije cómo se llamaba la ONG era. No, no, no. Esto no me puede estar pasando. No te hagas la víctima. Aquí la única víctima es la pobre vieja ilusionada la que estafaste. Yo no sé lo que te pasó. No sé, a lo mejor no te conocí bien. A lo mejor se te olvidó tomar una pastilla. No sé. A lo mejor tú no me conociste a mí lo suficiente como para meterme preso sencillamente porque no te respondí una llamada. Francesca, no te preocupes por tu dinero porque yo te lo voy a regresar. Cada centavo te lo voy a regresar. Pero lo que no va a regresar, Francesca, es todo el amor que yo sentía por ti. realmente eres muy bueno fingiendo. Pues... Si es... Gracias por ver el video.